El Grupo Municipal Socialista ha pedido que esta Comisión de Patrimonio se reúna cada seis meses tal y como está acordado por el Pleno Municipal al objeto de analizar y tomar decisiones consensuadas en defensa de edificios, restos arqueológicos y otros elementos de la identidad algecireña. Una petición que surge, según los socialistas, porque la sesión celebrada esta mañana se ha reunido diez meses después de la última convocatoria.